dale likes a mis vídeos abajo de este vídeo vas a encontrar un enlace a mi otro canal palabras de poder este es un tema que yo repito todos los días pero me doy cuenta que todos los días llega gente nueva a mi canal y este este aspecto no lo toma en cuenta porque no lo puede ver qué son palabras de poder ahí yo en el título pongo tres ejemplos amor vida abundancia cada palabra cada sonido si es que repetimos las palabras de manera sonora tiene una vibración tiene una energía si nos repetimos la palabra mentalmente también hay una energía cuando decimos amor eso despierta energía dentro de uno más si sentimos el amor en el momento que lo estamos repitiendo conectamos con esa energía por supuesto cada uno conectará en niveles distintos las palabras de poder se juntan y forman frases de poder o mantras que si nos sintonizamos con esos mantras y esos mantras están formados por palabras poderosas eso nos van a potenciar van a despertar aspectos energéticos positivos dentro de uno por ejemplo si yo digo yo soy amor ese es un mantra muy poderoso que en donde yo estoy reconociendo mi naturaleza que es el amor entonces eso tiende a despertar esas energías que están dentro de uno y que muchas veces están dormidas porque tenemos una crisis porque estamos bloqueados entonces dejamos de de percibir que somos amor y que merecemos abundancia y que tenemos que estar agradecidos por la vida de que la vida es una gracia de dios del universo es todo gratuidad en la vida entonces tenemos que tener una posición de agradecimiento pero claro cuando nos sucede una crisis desconocemos todo esto no nos conectamos entonces nos repetimos mantras nos repetimos palabras no de poder en realidad para quitarnos el poder entonces decimos yo no puedo todo me va a ir mal o digamos nos repetimos frases que tienen con que tienen que ver con amores tóxicos entonces decimos la misma palabra de poder pero conectamos con el aspecto tóxico decimos yo amo esta persona esta persona tiene que ser mía porque me pasa todo esto siempre me ha ido mal entonces nos repetimos palabras que no nos empoderan palabras que nos quitan el poder que no nos permiten conectarnos con nosotros mismos con todo el potencial que tenemos como seres humanos esas palabras forman mantras negativo todo me va a salir mal estoy pagando un mal karma tengo una maldición siempre me sale todo mal en el amor los hombres son malos las mujeres son malas y cuando repetimos las palabras en este caso por ejemplo amor nos repetimos yo amo amor creemos que lo estamos haciendo en la vibración correcta pero lo estamos haciendo en una vibración muy baja porque y porque quizás a veces creemos que el amor porque estamos tan bloqueado creemos que el amor tiene que ver con dominar con obligar con que la otra persona tiene que hacer todo lo que nosotros queremos y que la otra persona está equivocada y nosotros tenemos razón entonces sin sintonizamos con la energía equivocada de la palabra con la energía que no tiene nada que ver con la palabra a pesar de que utilizamos una palabra de poder cuando yo le explique esto una persona la persona dijo pero es todo muy engañoso rodrigo lo que está diciendo es muy difícil de entender porque si yo digo la palabra amor 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 es la palabra de poder voy a intentar sintonizar con esa energía como usted dice pero si resulta que me digo amor 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 y estoy viviendo una relación tóxica como usted me está explicando y como yo me doy cuenta que estoy viviendo entonces con qué energía voy a sintonizar con la energía de más baja vibración porque eso que usted quiere convocar el amor la energía del amor despertar el amor no tiene nada que ver con la relación que usted está viviendo con esa persona ahora en el momento presente justamente en esa relación falta el amor en esa relación lo que hay en todo caso es una relación tóxica o un amor tóxico que no no es la mejor forma de expresar amor tóxico porque amor es algo distinto a lo tóxico pero quizá la repetición de la palabra ayuda a sintonizar amor amor despertar el amor y decir bueno que esto que vivo no es el amor yo soy amor pero esto que vivo no no es amor no 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 puede solucionarse porque él hace esto porque él hace lo otro porque es narcisista porque es egoísta porque hay violencia emocional porque hay violencia física no hay amor es tóxico sí claro claro o sea cada una de las cosas que usted escucha que yo digo acá cada uno las usa a discreción de acuerdo a su entendimiento no hay una verdad absoluta que se pueda aplicar a todos en todos los casos en todas las magias en todos los caminos de magia entonces a discreción significa que como uno sienta si usted se dice palabras de poder y esas palabras de poder forma mantras de poder y conecta con eso aunque usted esté viviendo una relación tóxica aunque en este momento cuando empiece a hacerlo usted conecte con el aspecto de más baja vibración de la palabra usted va a empezar a despertar de a poco porque esto es como sembrar una semilla y regándola de a poco el día que tú te quieres acordar tienes una planta enorme tiene un árbol en el jardín esto es lo mismo hay que empezar por algún lado ahora esto va a potenciar las magias los rituales claro que va a potenciar los rituales pero yo trato de explicar con algunos detalles para intentar evitar el auto engaño en el cual solemos caer las personas porque nosotros a no podemos creer que el problema son los demás que problemas del mundo que el problema del universo que alguien me hizo brujería que alguien me quitó el marido que alguien fue malo conmigo pero no tomamos en cuenta que el principal problema a veces es el auto engaño y nuestro ego el ego nuestro a veces es tan poderoso como el de todos los seres humanos lamentablemente o no o es lo que tenemos que hacer en este mundo reducir el poder del ego a veces tan poderoso que genera tanto tanto auto engaño que nos pusimos posicionamos como víctimas y culpamos a todos los demás entonces como estamos auto engañado con un ego o poder o ego poderoso perdón nos repetimos las palabras de poder creemos que sintonizamos con la palabra poder de poder pero estamos sintonizando con nuestro ego y es todo un juego de auto engaño de la misma forma puede ser utilizada la magia de manera equivocada puede servir solo para auto engañarnos para perpetuar el auto engaño y el que le resuena alguna parte de lo que le digo bien el que no le resuena o no le sirve nada de todo esto lo deja deje este vídeo mire otro mire de otro brujo a ningún problema o sea estas cosas se entienden por resonancia usted resuena usted empieza a sentir y empieza a decir intuitivamente acá hay alguna verdad esto mes esto que dice me sirve esto que dice don rodrigo no me sirve lo dejo está todo bien no hay problema pero por resonancia por vibración para desentrañar a veces el auto engaño en el cual caemos todos los seres humanos incluido yo todos entonces estamos en crisis buscamos el camino de la magia hay que tener cuidado con el auto engaño nos repetimos yo soy amor yo soy amor yo soy amor ahí voy a conectar con la energía del amor adentro mío perfecto estoy de acuerdo pero cuidado porque puede ser que lo que usted esté haciendo a lo largo del día o lo que usted esté convocando a través de los rituales mágicos no tenga nada que ver con el amor sino con lo tóxico cuidado entonces ahí estamos regando dos semillas y por supuesto como siempre el bien la luz va a ganar va a ganar tarde o temprano tú te va a dar cuenta ahora mañana dentro de seis meses dentro de 20 años en la otra vida cada uno tiene su tiempo cada uno tiene su tiempo alguno dirá y no me importa lo que dice yo voy a hacer la magia voy a decir que yo soy amor voy a convocar a esta persona voy a vivir una relación tóxica yo lo voy a cambiar porque él está influenciado por la brujería y todo bien hacelo dale para adelante quizá al final del cuento descubras la esencia tuya de que sos amor y que lo intentaste por amor y que la otra persona no podía responder porque no era consciente de estas mismas cosas que vos sos consciente o vas a ser consciente en ese momento y todo bien y lo soltás y vas a convocar otro amor y te va a ir muy bien y te lo deseo de todo corazón y a veces la otra persona cambia se transforman los dos se transmutan y les va muy bien y también se lo deseo a todos como de hecho me ha pasado a mí con mi actual pareja así que se lo deseo de todo corazón pero estos vídeos buscan analizar pensar las cosas que nos decimos no sé cuando decimos mentalmente la palabra de poder vida con qué conectamos usted simplemente hágalo diga vida 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 agradecimiento todo todo es gratuidad uno tiene que estar agradecido tiene una vida un cuerpo una casa un pequeño trabajo que le permite un poquito de dinero ir a comprar alimentos hoy usted no tiene kobe no se está muriendo en un hospital con respirador hoy tengo vida de ser consciente de que uno tiene vida significa que tiene mil posibilidades mil puertas que se pueden abrir de hacer cosas bonitas en la vida ahora si usted dice vida 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 utiliza esa palabra de poder para contrarrestar momentos negativos pero de pronto su mente vuelve otra vez al pasado a esos momentos negativos entonces usted empieza a recordar el pasado eso le va a quitar lo negativo del pasado y se pone como víctima eso le va a quitar poder a la justamente a esa palabra vida que usted se está repitiendo en el momento presente entonces salga del pasado vuelva a repetir vida vida a sentir la vida como fluye la sangre la energía por su cuerpo estar agradecido a tener esperanza su cuerpo se va a relajar todo esto es gratis todo este mundo es gratis lo recibimos nos la pasamos quejándonos pero recibimos esto gratis y tenemos mientras haya vida tenemos posibilidad de que nos ocurran mil millones de cosas bonitas no una o dos mil millones de cosas bonitas entonces empezamos a decir vida recordamos el pasado bloqueamos la palabra de poder vamos al pasado empezamos a sufrir traemos el sufrimiento del pasado al momento presente otra vez insista con la palabra vida reconecte con la vida con el agradecimiento sienta su cuerpo como se expande son algunos comentarios generales respondiéndole a varias personas que me han hecho algunas preguntas sobre 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 el tema sobre las palabras de poder etcétera etcétera siempre conviene si usted no entendió nada de todo esto o como resumen siempre es conveniente y yo creo que le va a ayudar y cualquiera lo va a comprobar está en el proceso que usted esté haciendo mágico rituales terapéutico con un psicólogo con alguien que hace constelaciones con un requista busque palabras de poder y repítaselas mentalmente y conecte con cómo se siente emocionalmente con esas palabras que pueden significar cómo se siente su cuerpo con qué energía usted se conecta y se va a dar cuenta que la repetición de esas palabras lo empodera porque ese poder no viene volando del espacio ese poder despierta porque es usted ese poder es usted esa energía lo que pasa que lo olvidamos lo olvidamos cada vez que volamos al pasado a quejarnos por lo que nos ha pasado entonces la palabra de poder no las no las convocamos a la mente convocamos más bien las palabras que nos desempoderan soy una víctima todo me fue mal todo está mal 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 todas palabras de baja vibración todo es malo es feo no va a resultar no hay prosperidad todo no 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 y después nos quejamos de que las cosas no van bien hay que conectar con el potencial interno en cualquier magia